¿Ustedes qué creen, güey? ¿Que nos va a salir igual el sushi o no, güey? No. Igual no, pero al estilo de pobre. Yo pienso que sí nos va a salir... ... rico. Este sushi aquí en Julekán anda en 699 pesos. ¿Qué es? 699 pesos mexicanos vienen siendo como... 35 dólares mexicanos. 35 dólares mexicanos. Y pues quédense a ver este video porque de aquí se decide si Sevichurro Chau pone su... Sevichurro Chau. ¡Apala, qué raro, amigos! ¿Cómo están? ¡Iralo, irralo, irralo! ¡Hasta que atragarre haciendo algo, mijo! Yo soy el último de cocina, no soy una beata. Sevichurro Chau decidimos hacer como una réplica para que... Pues para demostrar que también la gente pobre puede hacer sus... Sus sushis de oro, ¿no? A su estilo, pero de oro. Podemos ver si... Vamos a ver si nosotros podemos hacer un sushi de oro. Y pues quédense a ver este video porque de aquí se decide si Sevichurro Chau pone su... ¡Vamos a ver la diferencia de un sushi de ricos a un sushi de pobres! Así que quédense, amigos. Bueno, amigos, pues aquí estamos haciendo el primer paso. Pues más que nada lo principal, lo primordial, lo que se ocupa para un sushi, pues es el arroz. Entonces aquí ya tenemos cociéndose el arroz. Aclara un cierto punto, güey. Dile qué arroz es, güey, porque no es de caro, güey. No es arroz del que es especial para un sushi, pues. Entonces nosotros compramos ahorita una bolsita de arroz en cinco pesos. No voy a decir la marca porque no nos están patrocinando, pero el arroz dice... ¡Paita, güey! Entonces con este arroz vamos a hacer... Y así le vamos a ir mostrando paso a paso lo que estamos ocupando para hacer un sushi de oro. Cocinando con los... Cocinando con los temichurres. Amigos, pues acá de este lado tenemos los ingredientes y aquí tenemos el sushi de oro. El famosísimo sushi de oro. Todavía no se lo vamos a mostrar porque más adelante vamos a hacer la comparativa. Y ahorita pues estamos haciendo, preparando los ingredientes. Que es lo que más o menos lleva este sushi adentro. Entonces nosotros pues estamos haciendo lo que es el camarón, pulpo, el pepino y pues el aguacate. El aguacate. Así que pues tenemos que ver a ver si nos sale el sushi. Quédense a ver con qué le vamos a dar el toque del oro, güey. Sí, sí, porque... Ese es el punto más importante. O sea, nosotros no toquemos para comprar hoja de oro. ¿Cómo sabes su madre, güey? No sé, pero... Pero van a ver el punto que le vamos a dar el oro, alguna otra cosa. Porque ya hubo unas cosas bien extrañas y yo ni sabía que existían. Sí, pues que en realidad nosotros no nos dedicamos a esto. Entonces vamos a tratar de asimilar el sushi ese. Sí, 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 sí. Entonces, amigos, pues, sigan viendo. Amigos, nos pasó un inconveniente, güey. Bueno, va a salir por la coca, güey. Corrió, ay, me salió volando toda la chingada, güey. No te las comas, güey. No te las comas, güey. Amigos, pues, aquí está el famosísimo sushi de oro. Es que así en realidad no viene como tal, pues. Lo que pasa es que lo compramos de temprano. Y es el sushi que intentó empeñar el triqui. Ajá. Y pues, como no se lo recibieron, no se lo compraron. Pues lo trajimos y dijimos, vamos a hacer otro nosotros. ¿Ustedes qué creen, güey? ¿Que nos va a salir igual el sushi o no, güey? No. Igual no, pero al estilo de pobre. Yo pienso que sí nos va a salir rico. Sí, sí, ya. ¿Quién creen que nos va a salir igual? Porque nos va a salir igual. Yo sí, güey. Pero miren, lo que la gente no sabe, este sushi tiene un valor aproximado. Por estas piritas que lleva aquí, que vendría siendo oro comestible, ¿no? Dicen que es oro. Es oro comestible. Este sushi vale alrededor, bueno, ya lo dijo en el canal del Triqui. Ya lo dijeron en el video de los también. Entonces, este sushi aquí en Culecán anda en 699 pesos. ¿Qué? 699 pesos mexicanos. Viene siendo como 35 dólares mexicanos. 35 dólares mexicanos. Bueno, 35 dólares mexicanos, entonces, pues, lleva, pues, amacate, lleva esta cosa, no sé que sea, pero aquí lo cambiamos por esta pendejada. Y, ¿qué más lleva? Pues, el oro, el arroz. Y esto, ¿qué? Son unas cositas rojas. Esto es lo que le decía ahorita, que son así como cosas raras, güey. Son como unos frutos rojos, güey, pero no sé que sea, güey. Lo vamos a sustituir, porque no sabemos qué es, pero se parece a pecositas, pues. Ajá, y le vamos a echar pecositas, güey. Le vamos a echar pecositas, pues, para que no sabemos qué, pues. Entonces, esto va a ser el ingrediente de rojo. Este arroz ya se coció. Entonces, nosotros no teníamos, ¿cómo se llama? ¿Qibaro? ¿Cómo se llama? La cosa es con lo que se moldea, pues, o sí. Entonces, ¿quién hizo la tuya? Hicimos una corrupeazo de cartón de... ¿Cereal? ¿De cereal? Sí, en la otra parte. Y, pues, le pusimos aquí un plástico, a ver cómo nos sale. Este video es patrocinado por Fruity Lodge. Vamos a ver si nos salen sushi de pobres. Se agarra así. Ay, está bien caliente. ¡Ah! No, no te dije que estaba caliente, güey. Pero que no hay un copé, güey. O sea, que tú guardas tu estilo, ¿a qué eres tu estilo, pues? Sí, es que yo me voy a hacer una para acá, güey. Yo me voy a hacer una para acá para... Para poder... A ver si es que te copie. A ver, ahí va, mira. Ahí va, güey. ¡Gato madre, güey! ¡Gato madre! Me va a quedar como picadientes a Mario, güey. Está chingada, chiquita. Sí, lejos. No, pero es que es mío, mira, güey. Este es un sushi... Sushi... Es un sushi. Es un sushi. Un sushi Tomahawk. Este está bonito. ¡Ay, qué amesia! Como falta el corte. Yo creo que no hay cuchillo, güey. ¡Pum! Me parece un sarotón esta madre, güey, güey, ¿no? ¿Es sushi familiar o qué? Déjelo, déjelo. Es sushi familiar. Es sushi con todos los padres. Eh, no, faltó la fila de él, pero este la fila de él está ahí 47 pesos. Ve mi rollo. Es hecho en casa, pues. Todo ese hechizo. Y ve. Sí, sale, güey. Allá me dio, sí. No, ve este, mira. Este sushi es para... Para toda la colonia. ¡Ah, güey! ¡Ey, se lo ve ahí! Es que los cuchillos no tienen filo, güey. Tienen que tener más ching filo, güey. Espera, es lo que te digo. Esto lo voy a quitar. Esto no le sirve. Pero ya. Venga, sin perder la textura. Te voy a dar una clave, güey. El cuchillo tiene que estar mojando al momento de cortarlo, güey. ¿Ves? Sí, para que empiezo a ver. Ves la rueda. ¿Qué? No vas a secar filo, güey. A ver qué anda. ¿Qué vas a hacer, güey? No, pues aquí yo sí he partido su sushi. Sigo yo a hacer los cortes. Algo bien importante, güey. Mi güey es bien uniformado porque él para cocinar se puso una playera especial. Esta playera es para hacer sushi. Esta playera es para hacer sushi. Y otra que es para guisar huevitos. Eh, vente. Estás grabando, güey. Estás grabando. ¿Qué vas a presentar ahorita? Ah, aquí tengo uno que da. Te voy a regañar la maestra. Mire, compa Ross. Mire. Mojelo otra vez, compa Ross. Mojelo. ¿Al que mojarlo? No, no, no. Sí. Se moja para que entres a besitos. ¿Has visto, güey? Ah, ya. No, no, no. No, no, no. Se moja para que caiga ya. Ya, Tres, ya. Es como cuando me entra algo, salivita para que entres más rápido. Es sentido común o sentido humor. Sí, sentido común, güey. Estoy grabando mucha que me he hecho una bomba. Y ahorita que te he hecho y vas a ver. ¿A qué él parece? Pero una bomba ya destruida, la verga. La bomba y lo que dejó la bomba, güey. Con lo que le vamos a dar toque el oro. Oye, si se termina pareciendo los sushi, güey. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Vamos a poner oro aquí. Chaupeado, güey. No, hombre. Neta, que yo le voy a decir al primo. Saludco al primo, por cierto. Y que vive el ranchero. Y que vive el ranchero. Le voy a decir, primo, tenme chamba porque ya a mí me salió el sushi de oro. Oye, güey. Pero la mostaza. Oye, no, el oro. El oro, el oro. No se hizo mostaza. Oro, el oro. El oro sí está como con sabor cortecito, ¿no? Entonces tiene que ser chapeado tantito. Sí, sí, sí. Pintado, no más. Sí, pues no más lo estoy de acá chapeando, pues. Este, este era el bañil. Está engarrando. ¿Qué está engarrando? Le está engarrando. Mira, no, este, este. Esa técnica la vino, madre. Pues si yo le de algo de todo, pasteles y sushi. Va a tu lado, güey. No, eso no, güey. Ahí está. El sushi de oro ya está terminado, güey. Vamos a mostrar cómo quedó. Vamos a ver, a ver qué tal. Este le eché más de 14 kilates. Esa varilla es trampa, güey. No, 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 no. Yo soy el juez. Estaba en tu pinche tripa, verga. Eso se puede, eso se puede, porque. Tienen que hacerlo por lo que tengan, güey. Sí, güey. Vas a agarrar un rollo y ponlo ahí. Sí, pues. Ya, pues ya, pues envidioso. Como ustedes no les salió. Ya se me ha amarrado, agarro el cuchillo. ¿Ya viste cómo me salió el mío? ¿Ah? De presentación, de vista, güey. ¿Cuánta le das de presentación a ustedes? Siete y medio. Un siete y medio. ¿Tú, güey? Un siete, güey. ¿Tú, güey? Yo, la neta, güey, se ve bien bonito, güey. Se ve siete y medio. Te voy a decir por qué, güey. Y a lo mejor no me vas a dejar mentir, güey. El amarillo, pues no es oro. Y el rojo. Ya sabemos, ya sabemos que no es oro. Ya sabemos, güey. El oro, sí. Lo es, el oro. El oro. Ándale, Lesslie. Tiene un contraste bien verde con el rojo, güey. Ajá. Y el blanco, entonces. Sí, sí le das de presentación. Un chico peón y fue la idea. ¡Ah, mi chivada, güey! Pues cierto, yo te lo dije. Nomás que andas de acelerado. Pero fíjate cuál quedó más bonito. Eh, no se ve un cachaco y otros rollos, güey. No, 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 no. Este es el sushi de oro. Vámonos con el sushi del Christian. Este es mi sushi. Este es el sushi del Christian. Tiene, pues, oro. Tiene mazago. No sé. Bueno, nosotros no pusimos mazago. Le pusimos... Mostaca. No, güey. Esta madre es la feta. La feta. Pecositas. Patocionado a lo que hicieron este video. Así es. ¿Qué mire? Eh, pues, no tuvimos para hacer aguacate bien finito, picadito. Y le hicimos tu pinche trozote, esa guita asada. ¿Quieres probarte? Yo creo que hay que probarlo, güey. Hay que probarlo y hay que el mío, mira. El mío se le es espectacular. ¡No, mames, güey! Bueno, amigos, voy a probar yo primero el sushi de oro para ver qué tan bueno está. ¿Qué bueno? El sushi de oro también yo para hacer la comparación. Yo siento que para hacer un sushi de oro de... Porque tiene como cuatro horas que lo compramos. Está muy bueno, güey. Todavía. Está muy rico. Conserva el sabor. Sí, está muy rico, güey. Sí, conserva mucho sabor, güey. No sabe a oro, no, como tal, pero... Pero conserva el sabor. ¿Sí te gustó? Sí, güey. Otro dos rueditas magas, el completo es una esclava. A ver, bueno. Ahora, vamos a probar el sushi de nosotros, el oro de nosotros. Vamos a probarlo. Échenla, échenla de esa, verga. A ver, a ver. Es que... Échale tú primero. Échale aquí, échale aquí. Se le cayó el oro, pendejo. Échale, güey. Una, dos, tres. ¡No, mames, güey! ¡Vá, cálame! ¡No mames, güey! No sé para qué te dijeron el rollo de probarlo. ¡No mames, güey! ¡Vá! Creo que la mostaza la cagó bien. ¡El oro, güey! ¡Ay, el oro, perdón, el oro, la cagó muy bien! ¡Utta madre! Amigos, no coman mostaza. Digo oro en un sushi, la verdad. ¡Utta madre, güey! Se miraba muy bonito y todo, güey. Pero ya a la hora de probarlo, no, hombre, compa, güey. Mejor vayan al Ranch Roll, ahí sí está bueno. Saludos para el primo. Sí, saludos para el primo y que viva el Ranch Roll. Y cada le quedamos mal al primo. El Ranch Roll. El Ranch Roll. No, ese es otro, ¿no? El otro es Sevi Roll. Sevi Ranch Roll. ¡Ah, mierda! Y bueno, amigos, hasta aquí el video. No, amigos, ahorita no nos salió este video. Amigos, les quedamos mal. No lo hacíamos para la cocinada. Compa, Ross, todo lo que dijimos ahorita era broma. Sí, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Sí, pues para qué vamos a ir a ser ridículo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! Pero, siento sincero. Sí parecía hace mucho el mío, güey. Sí, sí, el mío parecía más que perro, pero... Sí, no, chico. Es que se veía bonito. Y es, pero no importa mucho el mío, güey. No todo lo que brille, son. Sí, sí, exacto, güey. ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí les dejamos una leve metáfora, ¿cómo se llama eso? ¿Metáfora? ¿Metáfora? Somos cinco jóvenes, un cuchi de oro, mil quilates, mil dientes, mil apaches. Amigos, si quieren seguir viendo contenido de los de Michurro Show, de Tiki Tiki de Oro, hasta aquí abajo vamos a dejar sus redes sociales, en la descripción de los videos que sacaron atrás de nosotros. Y, pues, si les gustó este video, no se olviden de dejar su comentario, dejar su like y suscribirse a este canal si aún no lo has hecho. Sin más que decir, somos el Michurro Show, dos locos tirando, bro, somos el Michurro Show. ¡Dale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Nos vemos!